En el día de hoy quiero resaltar que como cada año para el 27 de febrero y otras ocasiones la iglesia católica dominicana el episcopado dominicano nos tiene acostumbrado y vale decir y resaltar aquella carta pastoral antes de la muerte de Trujillo que asumían un rol protagónico y de esa forma se han mantenido durante toda la existencia de la iglesia dominicana y en esta ocasión con la encíclica del padre del papa francisco que lleva por mensaje fratelli tutti hermanos todos esta ocasión la iglesia se trata de echar una miradita a la situación del país intentando iluminarla dice desde la fe sobre todo a partir de la doctrina social de la iglesia precisamente este año a pesar de la pandemia tenemos la dice tener la alegría de llevar este mensaje que lleva el santo padre fratelli tutti hermanos todos y que el papa francisco firmó en el año pasado el 3 de octubre a los pies o al frente a la tumba de el de san francisco de asís de acuerdo con lo que ya se ha expresado ellos han querido preguntarse qué significa construir la fraternidad en suelo dominicano hoy y también nos dicen que sería lo mismo que preguntarnos en el modo de la sociedad que nos debemos regir o qué sociedad debiera de regirnos disponernos a dialogar sobre cómo entender la independencia nacional en esta segunda década del siglo 21 que iniciamos sacudido por una pandemia y en esta palabra hay unos aspectos que lo voy a ir enunciando tal cual la pastoral lo trae consigo el espíritu fraterno se construye en el hogar entendiendo un hogar completo un hogar viable con papá mamá incluyendo aquellos que no han tenido la oportunidad de crecer en un hogar homogéneo es decir organizado pero también tienen la oportunidad de ser acogido en un hogar que se les den ese trato y ese cariño para construir una fraternidad interesante interesante porque también entonces continuamos con la fraternidad se muestra en el ciudad en el cuidado de la vida por favor si van a hacerlo en la parte que yo lo mandé porque son páginas son episodios o son menciones me va me porque me quiero hacerlo en la forma en que yo lo envié por favor para que la gente entienda cómo está organizado la carta pastoral de este 2021 en razón de la independencia o conmemoración de la independencia nacional advirtiendo a la nación con el mensaje del papa hermanos todos que en latín se expresa fraternidad se muestra en el cuidado de la vida quizás este uno de los más importantes una de las luchas que está llevando la iglesia en este momento no a la legalización del aborto y hacen una mención que luego yo voy a tratar fraternidad universal continúa la otra cita la próxima la próxima la corrupción rompe la fraternidad como nación se impone también hacernos eco del tema de la movilización de la de la que ha movilizado la sociedad civil dominicana en los últimos años la corrupción pública quisiéramos que esta indignación contra algunos políticos se vea acompañada por una revisión de la vida de vida personal en todos los niveles en todos los ambientes para que no cae para no caer en aquellas malas prácticas de sólo ver la paja en el ojo ajeno es decir que haya justicia proseguimos en la quinta en el mundo mostremos que somos hermanos y esta parte hago un paréntesis en en torno al año 1863 poco después de iniciarse la lucha contra la anexión en españa juan pablo duarte escribió uno de sus poemas más citados el que lleva por título el criollo sus versos denunciaban el abuso de poder la corrupción y la falta de humanidad que ensombrecían aquel proceso político neocolonial plagado de intereses mezquinos plagado de intereses mezquinos así mismo lo expresaba duarte en aquel momento de ese poema se ha extraído la expresión que encabeza el mensaje del episcopado oigan bien intereses mezquinos si hoy no hemos confundido por el por la historiografía contemporánea o del momento de que el consejo nacional de educación es el que tenía ayer la reunión para proceder a darnos la información que ya percibíamos por la inclusión de unos medios de comunicación propiedad de miembros del consejo del consejo de educa y que pertenece educa como una entidad preponderante al consejo de educación hoy creo que hemos encontrado cómo ha cambiado después de estas tipos de de libretto que nos han hecho al país que educa ha logrado transformar el consejo de educación en el consejo nacional de empresa esa es mi proceso mi proyección y continuamos con el mensaje de los obispos y llegamos a la comprensión de lo que afecta a todo sólo se puede solucionar en conjunto y ese es un mensaje que aprovecho para ver como nosotros gracias al máster para ver como nosotros aprovechamos en conjunto la realidad que vive en esta etapa de la vida de la segunda década del siglo 21 y allí los los príncipes de la iglesia reunidos como conferencia del episcopado y con esa imagen pasamos entonces al con en concreto al mensaje juntos es que debemos buscarle soluciones a las cosas en este país pero debe existir un estado que comprenda que su rol en todo momento debe dar muestra de que es un estado no de que es una colonia ni que se erigen las políticas que ataña a todos por intereses particulares como lo expresaba en sus versos uno de los versos el criollo literatura duartiana por intereses de grupos y nos llevan como borregos a aceptar posiciones que sólo están diseñadas haciendo aparentar que no solamente estamos manejando un estado de sección que el estado de sección lo ponen en paralelo y usted dice pero ven acá si estamos en un estado de sección prorrogado hasta el 18 de marzo con características de cumplimiento de restricciones y el empresariado y la educación actúa como si no estuviera padeciendo el país de esa situación ¿a quién le creo? hay una confusión porque hay una reapertura definitiva cuando hay sectores todavía cerrados y donde nos están pidiendo que nosotros nos mantengamos con horarios restringidos y con simplemente tránsito en ciertas horas pues entonces el consejo de educación se ha convertido en el consejo de empresa y eso para nosotros poder luchar juntos tenemos que entendernos y explicarnos y ser más transparentes porque mientras el estado el gobierno dice se prorroga 45 días más de pandemia y por otro lado nos dice que se aperturan sin las restricciones que teníamos antes entonces o estamos reduciendo ya la mortalidad que la vacuna ya no están entrando en otros países con una tercera dosis porque no ha dado resultados y nosotros que apenas estamos empezando yo quiero que sean más transparentes porque nos van a llevar como borregos por intereses de grupos y en este caso los más peligrosos intereses económicos de los cuales el pueblo no participa al contrario aporta y su bolsillo se desbrona